Hola hola mi querido público telenovelero, en esta ocasión estoy muy contento de presentarles otro clásico de la televisión mexicana, que bárbaros amigos andamos de lujo con puros clásicos y es que la verdad Televisa México ha sido un gran exportador y productor de telenovelas que han hecho historia y que han recorrido el mundo y la de hoy amigos no hace la excepción la verdad una gran telenovela que a pesar de su trama rosa y que mucha gente pensaba que no iba a tener éxito se convirtió en un éxito total y les estoy hablando de Esmeralda que fue dirigida por Beatriz Sheridan quien no recuerda Esmeralda amigos, dice primera telenovela de Salvador Mejía en su carrera como productor fue grabada en 1996 con locaciones en la hacienda Yexto en Hidalgo y Ciudad de México y salió al aire hasta 1997 la telenovela amigos está basada en una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo con una adaptación de Georgina Tinoco, Dolores Ortega y Luz Orlín protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga con las actuaciones estelares de Nora Salinas, Alejandro Ruiz y las participaciones antagónicas de Laura Zapata, Ana Patricia Rojo y Salvador Pineda y con la actuación especial del primer actor Ignacio López Tarso llena esta telenovela amigos de grandes actores que incluso hay algunos murieron durante la trama dice la prensa de esos años amigos hablaba de Esmeralda como una telenovela que había recorrido el mundo ya que se vendió a muchos países y hay muchas anécdotas de esta telenovela una de ellas amigos es que un doctor italiano cuando estaban transmitiendo allá en ese país Esmeralda habló a la embajada de México para decir que él se ofrecía a operar de la vista a Esmeralda a ese grado amigos llegan las telenovelas en el mundo de ese impacto causan que ese doctor amigos de verdad creía que existía Esmeralda y que estaba enferma de la vista pues de eso trata esta telenovela dice que el doctor habló para él ofrecerse a operar de la vista a Esmeralda Rodolfo Peñarreal lo tiene todo en la vida menos un hijo varón su esposa blanca ha sufrido varias pérdidas y sabe que su matrimonio depende de que su último embarazo sea de un hombrecito en una noche de tormenta blanca da luz a una niña muerta Crisanta su fiel criada y la partera Dominga intercambian a la criatura por un huérfano recién nacido al llegar a su chosa Dominga descubre que la niña vive pero está ciega Crisanta le ha dado como pago unos aretes de Esmeralda y la comadrona llama así a la pequeña en honor a esos aretes una noche Dominga incendia accidentalmente su chosa y la pequeña es rescatada por el médico Lucio Malaber quien queda desfigurado Malaber decide como ermita decide vivir como ermitaño y educar a Esmeralda para casarse con ella pero cuando Esmeralda crece y se enamora de José Armando Peñarreal sus planes se vienen abajo desencadenando un terrible drama pues ni el soberbio Rodolfo ni Malaber permitirán que se consuma este amor esta telenovela amigos consta de 137 episodios y tiene muchas anécdotas amigos fue ganadora de 3 premios TV y novelas de ese año mejor telenovela, mejor actor protagónico y mejor primer actor a la fecha amigos Leticia Calderón no puede creer la locura que provocó cuando visitó a Eslovenia pues se paralizaron las calles amigos para ver a su ídolo Leticia Calderón la primera versión de esta historia se realizó en Venezuela en 1970 en blanco y negro protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina en el 84 se volvió a ser en aquel país bajo el título de Topacio lanzando a la fama Grecia Colmenares en el 2004 la televisión brasileña realizó su propia versión con el mismo nombre de Esmeralda y en el año 2017 la cadena Televisa vuelve a ser una adaptación con el título Sin tu Mirada protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León la cual la verdad no tuvo mucho éxito que digamos la hacienda de la familia Peñarreal era en realidad un ex convento franciscano ubicado en el poblado de Yexto, Querétaro las locaciones del río y la cueva donde se encontraban Esmeralda y José Armando se grabaron en Mineral de Chico Hidalgo era tan mala la relación que existía entre los actores Enrique Elizalde e Ignacio López Tarso a raíz del problema que tuvieron cuando el primero intentó crear el sindicato de actores independientes que cuando el segundo haciendo el papel de Melesio lo veía llegar fuera de escena se persignaba y corría asustado provocando las carcajadas de los miembros de la producción y la furia de Enrique Elizalde Leticia Calderón amigos estuvo a punto de rechazar este papel pues acababa de grabar la novela La Antorcha Encendida y estaba muy agotada Noemurayama falleció durante las grabaciones y su personaje desapareció en la historia en honor a él durante las grabaciones del accidente Gracielita y Emiliano el coche en verdad se estrelló hiriendo a ambos actores fíjense nada más amigos un montón de anécdotas de esta telenovela que pues una gran producción de Televisa amigos que se queda para la historia y que cada que la han vuelto a repetir rompe récord de audiencia este el productor pues como les digo fue Salvador Mejía la telenovela primero duraba media hora pero debido al éxito que tuvo amigos se terminó durando una hora fue distribuida por Televisa Internacional y la movieron varias veces de horario amigos pero nunca lograron quitar el éxito de la telenovela al horario que la cambiaban a ese horario se iba la gente a seguirla la primera emisión fue el 28 de abril de 1997 y terminó el 14 de noviembre de 1997 este pues una telenovela muy recordada amigos seguramente la mayoría de las personas la recuerdan la ha escuchado mencionar y pues ahí déjenos sus comentarios respecto a Esmeralda una telenovela amigos mexicana que fue doblada a muchos idiomas y causó furor en muchas partes del mundo nos vemos en el próximo Telenovelando amigos y